El país desbolonándose, cayéndose a pedazos. 5 millones de personas sin empleo, más de 5 millones de personas sin empleo. Pérdida de valor en la economía por todas las esquinas. Negocios cerrando, empresas afectadas en su nivel de ventas. Una crisis de salud pública como nunca se había imaginado. Y finalmente estamos empezando a llegar al pico de la pandemia en diferentes partes del país. En semejante tragedia social de salud pública y económica, los líderes no dejan de pelear. Y aparecen figuras que de repente cuando pudieron hacer algo, pues yo no sé si era que no sabían que tenían el poder, la capacidad, la potestad y las herramientas para ejecutar desde una función pública lo que ellos consideraban que era lo más adecuado de gusto. El exfiscal Montalegre hoy se presenta ante el país con las pruebas suficientes para establecer supuestamente y según él, si el expresidente Álvaro Uribe tuvo o no tuvo responsabilidad en unas masajes, que ocurrieron mucho antes de entrar al siglo XXI. Se pregunta uno, ¿dónde estaba el fiscal cuando era fiscal para adelantar durante su periodo todas las investigaciones que concluyeran en un resultado, cualquiera que fuera? Es que yo se los he venido mencionando en este espacio. En la medida en que la justicia no opera, es ineficiente, se dilatan investigaciones, se abren y se abren y se abren procesos, pero esos procesos nunca conllevan a ningún resultado final, pues se genera todo un ambiente perfectamente propicio para que de repente alguien se levante y diga ¡Ay yo, yo tengo, yo tengo para aportar lo siguiente! Si tuvo para aportar cuando era fiscal, semejante cargo tan importante, hoy que lo tenemos tan claro todos los colombianos, ¿por qué en su momento no lo hizo? ¿Qué le faltó? ¿Y por qué ahora sí? Que no cuenta con todas las herramientas con las que tenía cuando era fiscal. El país necesita que sus líderes se unan, que sus líderes convoquen, que sus líderes entiendan que en la calle el ciudadano de a pie no le interesan las peleas de las élites políticas de un lado o del otro. Y que la justicia pues entre a revisar todos los mil y un casos que hay de las atrocidades que han ocurrido en este país, pero inestabilizar más, generar más desesperanza, desasosiego, inocular más miedo. Yo no sé si estos son los momentos justos entrando en el pico de la pandemia para que pues personas que antes figuraban y ya no, de repente vuelvan a aparecer a tratar de brillar en el firmamento cuando no se han dado cuenta que la noche no está despejada, sino más bien estamos en la mitad de una tormenta.